Por fin, después de 6 meses llorándole todas las noches a Halo Infinite, llegará la temporada número... Eh... nada. Así le dicen, ¿no? Como es costumbre, retrasaron la temporada número 3 y sacarán The Winter Update. Pero hey, no estés triste, que a partir de esta actualización el juego no hará nada más que mejorar y volver a tomar popularidad. Y con todo lo que te mostraré, creo que entenderás por qué pienso esto. Primero que nada, y antes que todo, sacarán dos características que no pueden faltar en un juego de Halo. Forge y el modo cooperativo en la campaña. O sea, sí, tuvieron que haber salido desde un principio cuando salió el juego, pero no fue así y ahora lo tendremos. Así que está perfecto. Como bien sabrán, y si no, ya se los estoy diciendo, durante los últimos meses la comunidad ha tenido acceso a una versión de Forge no oficial y desactualizada a comparación de la versión que saldrá el 8 de noviembre. Y aún así la gente está loca y ha creado cosas increíbles. Un remake del mapa de Guardians de Halo 3, el Upside Down en Halo, la aldea Kokiri de The Legend of Zelda. En verdad, les queda genial y eso que ven ahí es una iluminación no terminada para Forge. Imagínense la calidad de mapas que tendremos cuando salga la versión oficial. La diferencia entre los mapas creados por la comunidad y los creados por 343 ya no será tan notoria. Estaba editando el video y miren esto, literalmente hicieron un juego dentro del juego de Halo Infinite. ¿Ahora me entienden? Ahora se podrán poner hasta 7000 piezas a comparación de las 1600 que se podían en Halo 5. Habrá 6 lienzos o mapas distintos para Forge, incluyendo uno que está bajo el agua, otro que está en el espacio. En general, cada lienzo está muy bueno y agregarán más en un futuro. Incluirán una nueva opción llamada NavMesh, que son como instrucciones que permitirán que haya por primera vez bots en mapas hechos en Forge. Y están trabajando para que también se pueda incluir la inteligencia artificial de la campaña, es decir, los desterrados. La pestaña de comunidad también recibirá una actualización y en ella podremos encontrar los mapas y modos populares hechos por la comunidad. Y una pestaña de recomendados donde encontraremos las mejores creaciones. En verdad, la cantidad de cosas que se podrán hacer con todo lo que han metido, además del nuevo sistema de comandos, no tendrá límites. Y les aseguro que nos sorprenderá muchas veces. La campaña de Halo Infinite está a otro nivel. Es un mundo abierto de Halo con todos los elementos del sandbox que lo hacen tan único. Vehículos terrestres, aéreos, armas especiales, marines en un Razorback que pueden cargar una bazooka, élites amorfos, hay de todo. Y ahora imagínense todo eso, pero jugando con tus amigos. ¿Saben la cantidad de diversión que esto último nos puede dar? Yo en verdad estoy muy emocionado por jugar la campaña de Halo Infinite en cooperativo y disfrutarla aún más. Habrá nuevos logros y ahora se podrán repetir las misiones. Así que por fin podrás recoger todos los coleccionables de la campaña. Y si no sabes dónde están, por aquí te dejo una lista de reproducción repleta de todos los coleccionables de la campaña por si te interesa. El multijugador. Esa parte del juego que no tiene ni un solo error, también recibirá varios cambios con esta actualización. Incluirán dos nuevos mapas de arena al juego, Argyle y Detachment, que son mapas hechos por 343 en Forge, pero eso no quita que se ven bastante bien. Incluso Detachment será el primer mapa de Halo Infinite que tendrá un teletransportador. ¿Y qué me dirían si estos mapas no serán los únicos de esta actualización? En un blog reciente de Halo Waypoint, también se menciona que antes de que termine el año, se agregará el mapa de Pit, que nos mostraron en un torneo. Y en uno de los videos más recientes de 343, donde nos muestran una parte del contenido que llegará a la actualización de invierno, nos mostraron algunos otros mapas, hechos por un grupo privado de personas de la comunidad que tienen acceso a Forge, y no dudo que los vayan a incluir próximamente. Los modos de juego también cambiarán bastante, ahora tendremos modos de juego fijos, que son estos de aquí, e irán rotando cada dos semanas estos modos de juego. En este calendario hecho por 343, se ve cómo irán rotando. Como se ve en los calendarios, Covered One Flag no será el único modo de juego nuevo, también estará Team Survivors, que agrupará Desgaste y Eliminación, y en algún momento también creo que agregarán Repul Soccer, que fue creado en Forge también por miembros del grupo privado con acceso anticipado. Tendremos un nuevo pase de batalla de 30 niveles, totalmente gratis, y con ello llegará a la beta para obtener experiencia por partida sin necesidad de completar desafíos. Que por cierto, también cambiarán, y ahora no habrá desafíos de modos de juego en específico, sino que serán más generales, y para obtener la recompensa semanal, solo tendremos que completar 10 desafíos a comparación de los 20 que teníamos que hacer antes. Habrán algunos cambios en las armas, que resumidos en una sola palabra son estos de aquí, y para mí están bien, ya veremos cómo se sienten estas armas cuando salga la actualización. Por fin saldrá una opción que muchas personas querían, y es tener la oportunidad de expandir la búsqueda de partidas en otros servidores de otras regiones, lo que resultaría en un menor tiempo de carga a cambio de más latencia. También harán cambios al sistema de emparejamiento en partidas de clasificación, y 343 piensa que con esta actualización los rangos serán más justos y las partidas serán más balanceadas, esperemos que así sea. Pues todo lo que les he mencionado, y obviamente algunas correcciones de bugs, es lo que llegaría a la actualización de invierno de Halo Infinite, probablemente salga más información en estos días, así que estén atentos a ella. En lo personal, me emociona mucho esta actualización, porque pienso que es el inicio de una nueva mejorera para Halo Infinite, y por fin este juego tendrá el reconocimiento que merece. No lo digo solo yo, en general hay mucho optimismo en la comunidad, los mismos desarrolladores reconocen que a partir de esta actualización irá mejorando más el juego, y de acuerdo a algunas filtraciones, el motor del juego ahora está funcionando mejor que antes, o como debería de hacerlo, y creo que a finales de esta temporada fue notorio, pues metieron algunos modos sin previo aviso. ¿Saben? Incluso se nota en la calidad de los videos que han hecho últimamente, en especial en la vista previa de la actualización de invierno. El formato del video me recordó mucho a cómo hacían los videos antes de que saliera el juego. Recuerda suscribirte, darle like, y nos vemos en la próxima. ¡Saben!